El origen de la lengua de signos es muy antiguo. Aunque hay varias hipótesis al respecto, la base de esta manera de comunicarse podría datar de la prehistoria, la antigua Roma o la mismísima Grecia. Durante la Edad Media se mantuvo la idea de que el sordo no podía ser educado. Se creía que por no poder hablar, no podía aprender. Durante el siglo XVI, los monjes en los monasterios estaban obligados a guardar silencio. Por este motivo comenzaron a comunicarse mediante signos manuales. Este hecho supuso el inicio de la lengua de signos. Fue el monje don Pedro Ponce de León, considerado el primer educador de sordos, quien en contra de los pensamientos de la época luchó para capacitarlos en la comunicación oral. Bueno amigos, pues después de esta pequeña introducción y por casualidad, ayer encontramos un panfleto con el alfabeto de signos. Y realmente nos ha llenado de curiosidad. Y esa curiosidad nos ha llevado a realizar este vídeo. Como propulsores para que se aprenda el lenguaje de signos, ya que personalmente creemos que debería de ser una asignatura obligatoria en la enseñanza de nuestros jóvenes, vamos a intentar reproducir el nombre de nuestro grupo con el alfabeto en cuestión. Así que, vamos allá, no te lo pierdas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si queréis vosotros también podéis practicar y aprender algunas palabras o frases que quizás algún día podáis usar para comunicaros con alguna persona de esta condición. Además, estamos seguros de que si invertís tan solo unos minutos de vuestro tiempo diarios, en muy pocos seréis todos unos esperados. Pues eso es todo amigos, nos vemos en el próximo vídeo.